Hola, buenos días a todos. Primero, antes que nada, es un orgullo estar acá y un orgullo estar con la gente de Juan Lacaze. Algo que está creciendo cada vez más, por suerte. La idea es que nos conozcan tanto los asociados como los familiares, no solamente que somos una universidad, sino que podemos dar capacitaciones a todos los chicos, las personas, los empleados, los estudiantes. Y bueno, un poco es eso, un poco que el pueblo de Juan Lacaze sepa que en la UDE tiene un referente, un lugar donde estudiar cerca, donde no tiene que volverse a ir a Montevideo, a estar lejos de la familia y que puede capacitarse estando cerca de aquí. Y bueno, más que nada que ellos, que nos den una mano también a eso y nosotros si le podemos dar una mano, encantados. Delante este convenio, ¿qué beneficio van a obtener y quiénes? El beneficio lo van a tener todos los afiliados, como sus hijos o sus nietos o los empleados de los mismos. Socios del centro comercial. Socios del centro comercial. Van a tener el 50% de descuento en todo lo que son las carreras y los nuestros cursos. ¿Qué tipo de carreras, por ejemplo? Tenemos carreras en el área de la salud, está en imaginología y fisioterapia y próximamente está la licenciatura en enfermería. Después tenemos la licenciatura en informática, en la parte de ingeniería. Después tenemos, bueno, contador público, abogacía, escribanía. Tenemos la licenciatura en diseño gráfico. Según qué áreas, tenemos unas cuantas que ellos pueden ir haciendo. Y nosotros contamos con residencia estudiantil. Nosotros estamos donde era el antiguo Hotel Real de San Carlos y hay un ala de chicos y un ala de mujeres en el cual se pueden quedar. Pernotan las carreras, por lo general, las de salud son de lunes a viernes y las otras son de jueves a sábado. Entonces pasan dos noches o cuatro noches según la carrera que haga el chico y allí puede estar durmiendo allí. El costo es muy barato, se le cobra nada más que algo ficticio para que el chico pueda quedar allí. Se le da la ropa de cama, tiene aire acondicionado, después tiene heladeras donde puede llevar su comida, microondas y ahí él puede vivir plenamente sin necesidad de contratar ni wifi ni nada porque ya tiene todo en el centro. Es directamente baja a estudiar y vuelve a dormir. Las carreras de grados pasaron a ser presenciales, hay algunas, dos que son híbridas, la licenciatura en informática es una, la licenciatura en diseño gráfico es otra. Esto significa que hay materias que son virtuales y otras presenciales, o sea que van a ir menos días a estudiar porque hay mucha gente que trabaja y se le complicaba. Y después tenemos cursos, los analistas, que son carreras de un año que son 100% virtuales, o las tecnicaturas, técnico en gerencia, que pasó a ser 100% también virtual. El técnico en diseño gráfico no, esa es semi-presencial también. Está terminando el primer año de imaginología, realmente fue algo fantástico ver cómo los chinos se habían integrado, un lindo grupo. En el área de la salud tenemos grupos de 20 chicos, nada más que por año. Fisioterapia ya se está cerrando a los cupos. La idea es que justamente que sean cupos chicos y reducidos para que cuando salgan, egresen, tengan fuentes laborales y las prácticas y todo se hace mismo en el departamento de Colonia, que también es bueno porque todos los centros de Colonia van a ir conociendo de alguna manera a los chicos que están estudiando y bueno, también son referentes después para cuando ellos precisan. Gracias.